sumando un fraude constitucional. El día de hoy se tienen los votos, Presidenta, y en realidad la Comisión de Constitución, cuando debería haber sido el espacio donde debió debatirse y acogerse distintas iniciativas legislativas para garantizar ese real equilibrio que tanto se menciona, no se ha realizado. Hoy el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley precisamente para garantizar ese tanto equilibrio institucional que se busca. Sin embargo, se obvia de eso y no existe ni siquiera la responsabilidad política para pedir un cuarto intermedio y analizar en conjunto estas instituciones que tanto interesan. Se desconoce la Constitución que tanto se defiende, se desconoce la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y sólo se toman en cuenta opiniones de ciertos constitucionalistas que evidentemente amparan los intereses de quebrar y de confrontar. Así que hoy esta insistencia, no es cierto, se va a aprobar con el voto de quienes creen que defienden el principio de equilibrio de poderes, pero eso es mentira. No se está defendiendo el principio de equilibrio de poderes. Lo que se está haciendo, Presidenta, y lo decimos de manera clara, se está instalando una forma de dictadura parlamentaria para aplastar y socavar el poder del Ejecutivo, de quienes no han aceptado perder en elecciones. Por eso nosotros vamos a rechazar y votar en contra de esta insistencia que abiertamente es inconstitucional y configura un fraude constitucional que tanto se defiende. Gracias. 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 Gracias.